no me jodan, esta subiendo esta subiendo la nacre no me jodan esta subiendo la nacre no me jodan esta subiendo la nacre no me jodan corre amigo ya me llegas corre 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 un maldato un maldato put sober estaba cambiando arriba sevgü ay como se ve que horen no me no me quieren en ese... pues... No me van a querer Vamos dale bebé Ahí te haces, ¿se ves? ¡Vamos Jorge Nitales! ¡Vamos Jorge Nitales! ¿Cómo te voy a bailar? Estoy cansado, no aguanto, ¡sumidme! ¡Me caigo! ¡Ya no aguanto más! Ese es Jorge Nitales ¡In name! Bebé ¡In name! In name! Ese es padre, me enamoro Habla más bebé Hablame más bebé Hablame más bebé Ganache nomas, si Ganache bebé Cuando tenemos una cita No Ya, no, no, dale Dos, dos, dos ¿Qué es esto? ¿Es realista? Eh, tío Está volando Eh, tío, no tiene gracia Está atrás No, 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 no No, no, no Fuego Cargando No, 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 no Ah, no, no Ah Oh 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 Oh